Y es que nadie ande nadie á MLOCK G usually si tu no la viviste baje la cuenta I es que nadie ande nadie ool que doclan por plato y cuero por eso es que no confío en gente dicen que son puros pero está lleno de demagogia Y al final te doblan de repente Que nadie ande en nadie Panas que doblan por plata y cuero Por eso es que no confío en gente Dicen que son puros Pero están llenos de demagogia Y al final te doblan de repente Que nadie ande en nadie Ya no confío en que hay mucha demas Gente que te quieren da problemas Porque tú lo hiciste Si te ves lindo y con un par de pesos Si uno el corazón se le envenden Y no le haga tiempo a todo el mundo Rindí homenaje a quien lo merece Me di cuenta desde que cumplí los 13 Mami ponte a dar rodillas Que voy pa' la calle en Bucadezo Y como un daddy cream pueda que no regrese Que nadie ande en nadie Panas que doblan por plata y cuero Por eso es que no confío en gente Dicen que son puros Pero están llenos de demagogia Y al final te doblan de repente Que nadie ande en nadie Panas que doblan por plata y cuero Por eso es que no confío en gente Dicen que son puros Pero están llenos de demagogia Y al final te doblan de repente Conocí gente que fue pura Pero fue hasta un día Por eso no ando en esa confianza Y palomería Hoy en día llevo flor Y a un pana que tenía Que lo mataron roncando Por un cuero que cogía Mata gente por coca Venden los panas por roca Por eso es que no confío Y todo el tiempo paro moca Por mi bloque se anda duro Y sobran la bala loca Y saco de corrita Que por droguita se vuelven poca Y es que nadie ande en nadie Panas que doblan por plata y cuero Por eso es que no confío en gente Dicen que son puros Pero están llenos de demagogia Y al final te doblan de repente Y es que nadie ande en nadie Panas que doblan por plata y cuero Por eso es que no confío en gente Dicen que son puros Pero están llenos de demagogia Y al final te doblan de repente Cama C-C-C-C-C-C-C-Camo